Cada momento de mi vida en mi camino veía las paredes y huellas representando a que tú siempre estás en mi caminar Pero hoy Jesús es un día muy especial Pues es un ofrecimiento muy particular que te vengo a hacer Son quince años los que te vengo a ofrecer Son quince años los que forman todo mi ser Y la vida en mi vida en mi vida en mi vida Y desde hoy mi juventud te doy Mil gracias por mi familia, mil gracias por mis amigos Mil gracias por todo, todo te doy Señor Mil gracias Virgen María, mil gracias de mi vida Y llévame por el sendero que llevo a Dios Son quince años los que te vengo a ofrecer Son quince años los que forman todo mi ser Mil gracias por mi familia, mil gracias por mi amor de sendero Y llévame por el sendero que llevo a Dios Y llévame por el sendero que llevo a Dios Amén 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 Amén